Yo no he conocido Nadie más dulce que tú Nunca nadie hizo Que me sienta tan feliz Yo no sé si habrá otra vez Un momento como ayer Hoy te soy sincero Que me enamoré de ti Cada día espero Verte siempre sonreír Se repetirá otra vez Un momento como ayer Porque te quiero Te quiero mi vida Te quiero Porque te amo Te amo con todo mi amor Porque te quiero Te quiero mi vida Te quiero Porque te amo Tanto como ayer Porque te quiero Te quiero Te quiero mi vida Te quiero Porque te amo Te amo con todo mi amor Porque te quiero Te quiero mi vida Te quiero Porque te amo Con toda mi vida Con toda mi vida Mi amor Porque te quiero Te quiero mi vida Te quiero Porque te amo Te amo con todo mi amor Te amo con todo mi amor Te amo con todo mi amor Te amo con todo mi amor